Bienvenidos a este nuevo espacio digital de El Nuevo Siglo y para inaugurarlo tenemos un invitado que tal vez por el nombre a muchos no les diga quién es, pero los que somos más viejitos de esta generación sí sabemos, se trata de Jorge Franco. Y Jorge Franco es famoso por sus obras, es una de las mejores plumas de este país, ha internacionalizado su obra al punto que dos de sus novelas se han convertido en un éxito taquillero. Me van a decir pero quién es Jorge Franco y esto lo hablo para cierta gente de generaciones nuevas que de pronto no estaban cuando él sacó al aire esta obra. Jorge Franco es nada más ni nada menos que el papá de Rosario Tijeras y como dice la famosa Rosario no, el famoso es él. Jorge bienvenido a este espacio digital de El Nuevo Siglo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en El Nuevo Siglo inaugurando esta nueva era tecnológica literaria. Tú empezaste con cuentos cortos y de ahí saltaste la narrativa. Vino tu primera novela que fue La Mola Noche y a muy poquito tiempo al año llegó Rosario Tijeras. Rosario Tijeras terminó convirtiéndose en un éxito literario y después en un éxito cinematográfico, al igual que pasó con Paraíso otra vez. El haber, el que esas dos obras tuyas hubieran llegado al cine con tanto éxito, ¿te ha condicionado de alguna forma para escribir o para concebir las historias? No, para nada. Digamos que el principio siempre ha sido escribir literatura y en ese sentido cada vez que comienzo una obra pues siempre estoy pensando en encontrar las palabras, los adjetivos precisos, las formas gramaticales, todas esas herramientas literarias que están en la literatura en general son las que yo aplico al momento de escribir. De hecho nunca, pues siempre me sorprendo cuando me proponen una adaptación de mis libros al cine o a la televisión, incluso han llevado algunos al teatro, todo eso me sorprende porque pues yo las veo, las tengo muy enquistadas en su forma literaria, sí, en mi proceso literario. De hecho, por ejemplo, yo incluso tengo una teoría, hay libros, muchas de estas novelas están escritas en primera persona. La primera persona es ya de por sí dificulta una adaptación porque es yo siento, yo pienso, yo creo, es el viaje interior que es el que propone la literatura. Yo siento que el cine propone más es un viaje hacia afuera, hacia la imagen, hacia el sonido, la acción, que es válido y es fantástico, a mí me encanta, me sigue fascinando, pero creo que son dos viajes que van en sentido contrario. Jorge, ¿Rosario Tijeras cambió tu vida como escritor? Completamente, completamente porque pues fue una obra que muy rápidamente me permitió como romper ese cascarón del anonimato y fue una novela que se editó en toda Hispanoamérica, lleva como unos 15 idiomas en traducciones, todavía se sigue leyendo, se lee mucho aquí en los colegios en Colombia y lo que me fascina a mí es que son los mismos muchachos los que piden leerla. Entonces, cuando uno ve que, oye, en todo este asunto de las redes digitales, las redes sociales, que ellos quieran leer un libro, pues me parece a mí fascinante. Y se sigue, digamos, por ejemplo, ahora en México se está pasando una segunda temporada de Rosario Tijeras hecha por la televisión mexicana con un éxito total y eso pues me sorprende porque el próximo año van a ser 20 años de la publicación de Rosario Tijeras y que el libro y la historia sigan, y el personaje sigan vivos, pues para mí es fascinante. Háblanos un poquito del Cielo a Tiros, ¿qué es volver a esa Medellín de hoy? Mira, el origen, pues cada novela tiene su propio origen y son muy diversos. Y en particular con el Cielo a Tiros, pues había muchas cosas ahí girando en mi cabeza, en mi mente. Había elementos de la memoria, digamos, de hablar, de contar sobre unos personajes del mundo narco que a mí desde esa época de Escobar me inquietaban mucho, que eran los hijos de los narcos. Eran jóvenes que tenían que cargar con una historia, con un pasado, con un estigma que ellos no eligieron, pero al mismo tiempo pues se sentían casi que incapaces de odiar a sus padres, porque finalmente pues están esos vínculos de sangre, son sus padres y es muy difícil. Pero a los pocos que yo conocí, que yo veía, se les veía como esa, un poco como esa tristeza, como esa carga que estaban llevando, el ser mirados, el ser señalados, que a muchos de ellos pues para nada les gustaba eso. Entonces, eso me sirvió básicamente como una obra narradora para contar un Medellín mucho más actual y me servía como una narradora porque esos personajes yo sentía que estaban en un limbo. No pertenecían ni a la sociedad ni querían pertenecer al mundo de la mafia. Entonces, al estar como con un pie en un lado y en otro, me servía para contar lo que estaba pasando en una ciudad que seguía, que creo yo sigue estando en un limbo también. Como que trata de mostrar, no trata y además ha hecho un trabajo muy interesante para mostrar otra imagen, pero al mismo tiempo sigue todavía esa herencia, ese legado narco muy fuerte. Una pesada cruz. Sí, todavía se sigue cargando esa cruz y es que todavía el problema está vivo, ¿no? El problema del narcotráfico en Colombia está presente. ¿Qué hacer? Y creo que el reto de los escritores es muy grande para que esas nuevas generaciones digitales vuelvan a tomar un libro y leerlo, más con la cantidad de buenos escritores y buenas obras que tenemos. Sí, es bien complicado. La competencia es muy fuerte. Yo siempre he creído una cosa, pues que de todas maneras es un poco un consuelo, que la literatura siempre ha sido un asunto de minorías, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no podemos permitir que la minoría desaparezca, que eso es lo que puede llegar a aparecer con esta cosa de las redes sociales. Yo creo que, pues, es curioso porque se está leyendo mucho y se está escribiendo mucho, pero no literatura. Digamos, los jóvenes están leyendo 140 caracteres o no sé en cuánto estará Twitter ahora, pero se la pasan leyendo, se la pasan viendo, se la pasan escribiendo mensajes, pero no están haciendo literatura. Entonces, no sé, habría que, estamos en un periodo de transición, obviamente, a ver cómo hacemos que esos jóvenes se enamoren de historias un poco más largas, utilizando incluso esas mismas herramientas. Pero de pronto la herramienta no sería que esas obras también se llevaran al cine, porque en el top-mind queda, claro, no es la esencia fiel del libro, pero si el tener una obra basada en un libro como Rosario Tijeras, ¿será una forma de llegar a un libro? Eso ayuda, digamos, ayuda y yo he accedido mucho a que los libros sean adaptados tanto al cine como a la televisión, porque sé que todas esas expresiones le abren muchas puertas al libro, muchísimas. Mucha gente queda con la curiosidad de ver cuál es el origen de la semilla de esa historia y van al libro. Es difícil, yo creo que eso hay que hacerlo, hay que darlo con, pues yo creo que con mucho ejemplo en las casas, ¿no es cierto? y seguir mostrando las bondades de la literatura, del libro. Yo, por ejemplo, yo visito muchos colegios y les digo, mire, estamos en una época donde va la gente en manada, no están pensando, no están opinando, no están buscando ser diferentes de otros. Hoy en día leer casi que se volvió un acto de rebeldía. El que lee es el diferente. Entonces, quieren ser, ustedes que, no sé, que a veces se rebelan y se levantan y alzan la voz, quieren ser diferentes, tengan argumentos para hacerlo. Esos argumentos solo se los va a la literatura, no los van a conseguir en las redes, porque en las redes van a seguir siendo los borregos que van siguiendo esas tendencias. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí este Espacio Digital con el Nuevo Siglo, con un hombre que realmente hace honor a su apellido. Es Franco, pero aparte de Franco, es una de las mejores plumas que tenemos en el país y que las nuevas generaciones tienen que aprovechar y leer sus obras porque realmente enriquecen y nos dan una visión de una Colombia que no debemos olvidar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.